Y me reinvento. Y te reinventas. Me reinvento y me vuelvo a reinventar. Me gusta. ¿Qué fue? ¿Qué chucha le pasa? Yo me voy. No te vayas. Me desnuqué. ¿Qué le pasa? Hasta me golpeé. El esternón. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de El Carpool de Logan. Y pues nada, people. Aquí contento de hacer un nuevo carpool. La verdad es que los carpools le están recibiendo Muchísimo cariño. Y se los agradezco mucho, people. Ya saben que la invitación de siempre, hermano. Por aquí están mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Y mi canal de YouTube. Está a sus órdenes. Se suscriben. La campanita. Y estamos chatos. Ahora sí. A recoger a nuestro siguiente pasajero de Carpool. Vamos. A ver, según. Estamos por llegar. Segundo. Acá hay un documento. Ella es. ¿Ni para qué pitar? ¿Para qué hacer bulla? No. Siempre. ¿Se me puedo sentar aquí adelante? Bueno. Sí, señora. Por supuesto que sí, claro. Buenas tardes. No, no se preocupe. Sí, a mí también me daría miedo atrás. Quédame, por favor. ¿Seguro? ¿A dónde quiere que la lleve? Servia entrega. Uno que esté por aquí cerca, pero que no me salga cara la carrera. ¿Seguro? Vamos a cualquiera. Usted tiene que entregar algo. Oye. Hace mascarillas. Ah, bueno. Le cuento que este es un ambiente libre coven. El carro tiene PCR y todo. Le sacan un hisopado por atrás. PCR. Todo, todo, todo. El hisopado tiene el carro. Todo. Por el tubo de escape. Sí, le hicieron bonito. De hecho, usted se puede sacar la mascarilla. No hay ningún problema. Aquí estamos... Yo creo que usted me conoce. Estamos... ¿Por qué? ¡Tarán! ¡Cati! ¡No! ¡Cati García! Oye, estaba haciendo **** en este carro. Sí, pero no ibas a Marca, joder. ¿Cuál es Marca? Es que no es... Es otro. Ahí lo ponen. No es en esa, pues. ¿Por qué es Cati García, gente? ¿Qué es este? Bienvenida, Cati. Oye, qué bonito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A pesar de la oreja. ¿Cómo así pediste un taxi ahorita? Porque de mí no me gusta manejar. Ya, lo dije. ¡Lo dije! Odio, odio manejar, odio. ¿Por qué? Odio manejar, odio parquearme. Porque es horrible, pues. ¿Te sabes o no te sabes parquear? Claro que sí. Yo trabajé cinco años en Radio Canela. Todos los carros así. Y te parqueas como que de lado, casi. Tienes que mirar las llantas. Oye, deberían inventar esos carros. Que las llantas se puedan mirar así. Para poder meterte. Ok, claro. Voy a patentar. Si alguien lo hace. En alguna película lo vi. Bueno, ¿sabe qué? ¡Ahhh! ¿Por qué? Dios mío, estaba a un kilómetro ese carro. Por eso sí. No me gusta manejar mucho. Bueno, yo lo que quería decir es que me siento incluso dichoso. Oye, hace tiempo que no te veo, Cati. Sí. Y people, aquí entre nos, Cati y yo. Chuta. Somos patas desde hace algún tiempo. A ver. Quiero decir esto. Sí. Quiero decir esto. Dilo, dilo. Creo que la primera persona del medio. Ajá. Del medio así televisivo. De todo este medio. Que de pronto no se creyó en mí. Me vio algo cool. Fue Cati García. Porque tú me aceptaste un reto de ir a comer pizza. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, yo veo. Que eso fue lo primero que hicimos. Yo he visto ese video así de vuelta. Lo vi de nuevo. Ya. Y yo digo, ¿por qué escupí la pizza? Oye, sí. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí tripea. A ver, mira. Eso sí pasó. Vamos a poner aquí esa parte para que la gente vea. A ver. Eso es la mía. Pero tripea es que como antes escupir algo hasta el chiste dado. Pero hoy en día que él ni escupa algo. Covid. 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 ¿Cuál estás haciendo esto? Eh. Ya. O sea, empecé el año pasado. Tú sabes que el año pasado fue complejo. Y yo tuve que. Inventarte. Reinventarme. Sí. Ya reinventaría. Las entrevistas de aquella no. No, no, no. Me reinvento así, ¿no? Oye, perdóname. Perdóname. Pero le aposté a una idea y a la gente le ha gustado. Yo no reinventaré. ¿Qué es reinventarte para ti? No sé. ¿Cómo se reinventaría Cati García? ¿Qué es reinventar? ¿Qué es? Vamos a partir de las raíces latinas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Inventar es descubrir algo. Crear algo nuevo. Ni siquiera descubrir. No, descubrir. Crear algo que no existía. Crear algo nuevo. Efectivamente. Total. Entonces, reinventar es como volver a crearlo. ¿Qué tiro? ¿Qué es reinventar? Pero está bien, entonces. Porque, a ver. Yo ya existo, ¿verdad? A mí ya me inventaron. Ya. Entonces, yo me quiero reinventar. No, solo estoy gritando por lo han manejado. No, no. Sí, sí, sí. Lo han manejado muy bien. Lo han manejado. Estoy gritando por pasión. Así veo. Por hoy, por hoy. Así veo. Oye, yo no salgo de mi casa ahora que reinventé el trabajo en casa. Ok. Este, no. No me gusta salir. Ya me apereza. Ya. Entonces, yo salgo de verdad que lo mínimo necesario. Aparte que me ha caído COVID como 25 veces. Pero no entiendo. A ver, a ver. Escúchame. No entiendo por qué dices que trabajas en casa. Si tú trabajas ser actriz. Claro. Yo soy actriz. Esa es mi profesión. Pero entiendes que ahora no actúo mucho. O sea, o por lo menos no me pagan por actuar. No digas. Entonces, yo tengo una oficina virtual de suplementos deportivos. ¡Wow! Y tengo una oficina virtual de este, de mis accesorios. ¡Ah! ¿Esa es tu marca? Sí, esta es mi marca. Registraca de accesorios. Sí, los hago yo a mano. Y esto es un regalito de un chico que le compró a la novia que se va para Quito. Entonces, espero que le encante. Y no sabes. Pues me dice, pero ¿puedes envolver? Que no sé qué. Se inventa la gente. Se reinventa la gente. Se reinventa la gente. Se reinventa la gente. Y yo, brother, yo no envuelvo cosas. Perdóname. Si quieres, te hago una dedicatoria. Y el man, ya, chévere. Ni se queda. Feliz cumpleaños. Y yo, de dónde... Oye, mi letra es horrible. Yo, ¿de dónde me saco una dedicatoria ahorita? Cogí una cartulina de mi hija y la imprimí así en Pixar. Pegué... Me reinventé la tarjeta. ¡Ah, bien! Me reinventé la tarjeta. Bien, 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 bien. Bueno, eso es lo bueno de ser artista. Que uno se reinventa todo el día. Total, total. Entonces, es la palabra del día. Entonces, le imprimí su tarjeta y la corté. Todo bien. Le mandé la puta y quedó lindo. Un shot cada vez que digamos reinventar. Sí, hay shots. Hay shots. Oye, esta malgrada. Es que no salga. ¡Cállate, cállate! ¡Vamos, chicos! ¡A la montaña! ¡A la montaña! Vamos a reinventarnos a montaña. Siempre que manejas es el más aburrido. Entonces, ¿te has reinventado? Ya, sí. Entonces, me reinventé trabajando en casa. Sí, también un poco con... Olé. Un poco con lo que me gusta. Porque también estuve estudiando un tiempo en nutrición. Y ahora quiero complementar nutrición deportiva. Un asesoramiento deportivo, pero enfocado a grupos específicos. Por ejemplo, a mujeres. ¿Por qué prendas tan cerca del carro? Está inquieto. Porque acá vienen otros carros. Yo tampoco me voy a matar. También son cosas que me gustan. Y estoy bien. Y ya casi no salgo de mi casa. Tengo shows. Es bueno. Cosas online. Todo online. Así, en mi caso. Tengo una pared azul. Tengo mis luces. Y ahí hago mis videos, mis cosas. No digas. Pongo a la oficina, cojo la compu, la pongo acá. Esta es mi oficina, mi tienda. Ni sé qué. Entonces, resuelvo todo desde casa. Oye. Hasta que no se retomen lo de las producciones y eso. Bueno, tú sabes que uno tiene que buscarse. Sí, sí. Totalmente. Wow. O sea, a ver, a ver. La verdad que me ha sorprendido. Porque creo que en pandemia hablamos un par de veces, no más. Tú te imaginabas cuando grabamos el video de la pizza. Algún día hacer fitness. Y... O sea, ahorita ya de lleno estás metido en todo este mundo fitness. Hasta trabajas de esto. Sí, respira. A mí siempre me gustó como que hacer algún tipo de deporte, ¿no? No siempre fui así súper fit o rayada. Ahorita estoy como que suave. Tampoco estoy así enferma. Claro, cuando comí la pizza estaba gordita. No. Es mentira, no. No estaba gordita. Cuando estoy gritando es broma. Cuando estoy gritando es broma. Una besta. No lo quiero. No lo quiero. Tranquila, no lo quiero. Era una broma. Era una broma. Soy un dios, criatura tonta. Y no me va a intimidar una besta. estaba rica y siempre estaba rica ya entonces pero así como que rayarme rayarme full y competir y eso por no competir como en body ay voy a ver si no competir en crossfit y por qué no mira esas personas que están ahí se sacan la chucha para estar como está su comida es como que ahora muy específicas comidas muy específicas entrenamiento de dos o dos veces o más al día y tienen demasiada disciplina y la verdad es que todo tiene su límite para igual tú sí le haces a lo pero no en aida después ok pero cuando entré a tres familias fue cuando empecé así ya dos horas al día clases de levantamiento a competir este empecé a suplementar y bueno entonces cómo llega hasta el crossfit alguien te dijo no no para qué te voy a decir si es mentira es que me sorprende yo ya no las ganas de llevar la contraria aún no no o sea el asesino cascanto se reinventó el destino bueno llegó el momento casi sí en el que tenemos que cantar esa es la letra no 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 ¡Suscríbete! 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 lo diste todo increíble un poco más por supuesto la yapa lo di todo y la yapa oye y sólo vas a cantar esa canción no pues hay mi parte señorial o sea a ver esto fue tu parte que gringas y tú sí que tus amigos van diciendo que ya no me importa más de mí dios que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz yo sé que esa mujer es lo que jamás quisiste darme a mí comentar que yo no tengo dignidad que me pierdan no puedo creerlo tal vez yo deba resignarme y no llamarte más tal vez yo deba respetarme y no rogarte más tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más chupa no sé quién de los dos es el que está perdiendo más no sé si te das cuenta con la estúpida que estás yo sé que no podrá quererte como yo así no te amará Biology y ahora dûe la cara no 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 ¡éguil es mal! no ensúchame pero escuchame no noises es el que no hay el mal! A ver... no 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 es por favor pero... no 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 es por favor no 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 escuchalo por favor sal rivers aaaaaaaar aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chupa chucha Oye, esto es un caroño de verdad, sí he encontrado, uy, la cantidad de vida Tal vez yo deba rir, ya me la aprendí, no rogarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te vas a dejar con toda dignidad ¡Acelera! ¡Once más! No sé quién te loco Desde el día está perdiendo más No sé si te des cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Pero, Katy, solo escúchame, por favor No, 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 no Katy, te quiero decir No, 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 no No, 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 no Katy, bajaste No, 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 no Katy ya llegamos No, 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 cállate Katy ya se acabó la canción No, 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 no Un aplauso para Kathy García, por el amor de Cristo, que esta, yo puedo decir ya en este momento, que este es el mejor performance que alguien se ha mandado en el karaoke del Carpool de Lover. Esa canción. Qué belleza que yo los aplauso. Se lo merece, se lo merece. Perdón, perdón, perdón. Hermosa, hermosa. Me dejé llevar, perdón. Estoy bien, por si acaso. Todavía eres mi vida. ¿Realmente un actor puede vivir de esto? Claro que sí. Yo estoy trabajando desde el 2008 profesionalmente. O sea, estoy actuando desde el 2008 profesionalmente en teatro y en... Si hay industria aquí en Ecuador para todo esto. La cosa que sí es muy importante es que no esperes que te llamen. De hecho, en ninguna rama, en ninguna carrera deberías tú esperar a que te llamen. O sea, no por ser Kathy García, yo voy a esperar a que me llamen para la siguiente novela. No, nunca. Nunca. Nunca yo he hecho eso. Yo siempre me las busco, me las reinvento. ¿Y eso qué significa? Ir a Kathy. No, siempre. O sea, buscar dónde se están haciendo los casting, ir y también empezar a generar tu propio contenido. O sea, ahora tenemos, mira, una facilidad tremenda, una ventana enorme que son las redes sociales. Entonces, tú en redes puedes demostrar de lo que estás hecho, lo que eres capaz. ¿Quieres que te vayan haciendo un corto? Haz tu corto. Ok. Muéstralo, cuéllalo. De pronto alguien lo ve. Tú no sabes dónde. Tienes tanta salida en redes sociales. O sea, tanta salida internacional, tanta salida nacional, que mucha gente que tú ni sabes te puede estar viendo y decir, oye, este pelado, yo pensé que solo hacía comedia. Míralo en este corto donde está haciendo una historia maldita, un drama, un drama súper denso y le va bien. Míralo. Entonces, estar en esta constante, en este constante hacer, como no quedarte. Ay, es que no hay nada. Me voy a quedar en mi casa hasta que me llame. No, estás trabajando. No, es que no hay nada. Entonces me quedo en mi casa trabajando. Ok. Te vas a quedar en tu casa. Te doy un ejemplo. Lo que hace, de hecho, el mismo chino. El chino. Que lo está haciendo a veces con Juan Carlos Román, a veces lo está haciendo con Álex. De hecho, todos ahorita, todos ahorita. Hacen sus sketchitos. Hacen sus cosas en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ok, ok. O sea, hay tanta gente, bueno, que ya se lanzó OnlyFans. Es que nadie le puede, nadie puede criticar el trabajo de otra persona. O sea, si tú lo puedes hacer, hazlo mejor. Punto. O sea, yo no voy a decir, ay, no, es que eso está bien turro. Ok. Entonces yo lo hago mejor. Cuando yo lo haga mejor, ahí puedo decir, es que eso está turro. Ok. Pero si desde mi casa acostaba rascándome la panza, yo no puedo criticar el trabajo de nadie. No estamos de acuerdo en eso, es verdad. Y divertirte, o sea, Dios nos envió a este mundo para ser felices. Y es lo que menos somos en este mundo. Sí, entonces a veces nos estresamos tanto por dinero, por trabajo, que nos olvidamos de nuestro objetivo en el mundo que es ser felices. Entonces en esta búsqueda de felicidad, tienes que ir haciendo cosas que te hagan feliz. Y que te den de comer, pero que te hagan feliz. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre lo que te hace feliz y lo que te da de comer? A mí me hace feliz estar en mi casa rascándome la panza. ¿Cómo encuentras el equilibrio para ganar plata por eso? El equilibrio está cuando tú dices, esto, esto que me están pagando, lo haría aunque no me pague. Ok. Ya, esto, por ejemplo, ahorita que yo estoy con mis vainas naturales de suplementos deportivos. Esto que estoy consumiendo, que estoy vendiendo, yo lo recomendaría aunque no lo vendiera. Ok. Entonces yo creo tanto en el producto que se vuelve en mi verdad, es mi realidad. Entonces la actuación a sí mismo, yo no le puedo decir a nadie que no se puede vivir de eso cuando yo tengo toda mi vida construida de eso. Lo que yo tengo, mis terrenos, mi casa, mi carro, todo es de esto. Entonces yo no le puedo decir a alguien, no, no se puede. No, porque yo lo hice. Porque yo lo hice desde cero. O sea, yo vine de Manta sin conocer a nadie, sin conocer a nadie. Ahora es que habla bien. Ahora es que ya he hecho muchos cursos, he estudiado un millón. Ahora, vamos, Katy, en este momento a jugar un juego. Ya. Oye, ¿te acuerdas cuando grabamos, ni tú ni yo, que tenía ese cerquillo Face? Sí, sí. Quería hablar de eso, pero no sabía cómo meterlo. Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estábamos en plena tertulia, aquí en Ni Tú Ni Yo, Katy García nos acompaña. Es que, gente, a ver, Katy y yo nos conocemos hace cuántos? Cinco años, de pronto, más. Más. Seis años. Más. Más. Doce años. Dos mil, no, ya tampoco. Te enamoras tú también. Seis, siete años, ya nos conocemos con Katy. Ya, ya. Entonces, como les mencioné hace un ratón, la primera persona que me aceptó alguna colaboración para mi canal, que en ese momento yo tenía mil, dos mil suscriptores, una cosa así, tres mil. Uy, me acuerdo que celebramos los veinte mil. De eso siempre me acuerdo. Sí, sí, cachas. Sí, sí, sí. O sea, cachen lo que es Katy, o sea, para mi canal. Antes, de hecho, hicimos algunos videos, no sobre esto. Estudimos algunos proyectos. A mí me escriben todavía en mis redes, me ponen, ¿cuándo haces un video con Logan? Y, de hecho, en estas vainas de preguntas que hago a veces en mi Instagram, ¿cuándo video con Logan? ¿Cuándo video con Logan? En los comentarios, ¿cuándo video con Logan? Ajá. Me encanta, me encanta. Bueno, aquí ya estamos compleciendo un poquito a esa gente que pedía. No es que ha sido algún tiempito y siempre la hemos buscado porque con Katy hemos emprendido, hicimos Ni Tú Ni Yo, que prácticamente quería, queríamos alcanzar algo haciendo esta vaina. Que en ese tiempo, bueno, debería decir que en ese tiempo todavía no estaba tan desarrollada la industria como está ahora. Bueno, dejen sus likes si quieren que hagamos una reinventada de Ni Tú Ni Yo. Reinvention, reinvention. Claro, vamos a reinventar Ni Tú Ni Yo. Reinoides. Ahora, el juego de... Jugando con Logan. Y con Katy. El juego se basa en actuar, básicamente. O sea, en imitar, en imitar, ok. En imitar, tenemos anotados nombres de personajes ficticios y o urreales. Entonces yo me voy a pegar uno en la frente, o yo voy a elegir uno para ti. Yo te lo pego en la frente. Ya. No, así. Sí, sí. Sí, ok. Y estoy confundidísimo con este juego. Sí, pero tú solo lo pegas. Yo te lo pego... Y yo tengo que adivinar en base a tus señales. Sí, así es, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ella lo tiene y yo tengo que actuar para que ella llegue al personaje. Ok, ya lo hemos dedicado porque se lo juro que yo me estaba haciendo buena. Vamos, entonces vamos a arrancar de donde el juego y aquí están los papelitos. A ver, entonces ya lo tengo. Ya lo viste. No, no lo viste, porque yo te lo viste. Ya, people, nos parqueamos para jugar. Igual ya llegamos a la casa de Katy. Entonces vamos a parquearnos aquí y aquí terminamos el carpool jugando. A ver, dale. Tú tienes que actuar. Te voy a hacer súper fácil. A ver, méjale. Más ágil que una tortuga. Más fuerte. Sí, soy súper inteligente. Oye, ok, corre. Está fácil. Vamos a poner el alcohol, entonces vamos a caer con el... No, no. Sí, la mano. Cartoon, cartoon. ¿Qué? ¿Aquí hay cartoon? No. Eh... ¿Qué haces? Esas comiquitas, yo te quiero constar algo. Yo crecí en banda y ni, no tenía TV cable ni nada de eso. Esto daba en Televisión Nacional también. Sí. Cartoon, cartoon. La abejita Hot. La abejita de mi amor. Cartoon, cartoon. Cartoon, cartoon. No sé. Yo soy una niña, ya. Este, soy una niña tierna, pero... Ay, estás viendo. No, no, te juro, por Dios. ¿Cómo le digo? Ajá, yo te digo. Ay, ya. Ay, ya, ya. Este es un meme. Hola. Adiós. Hola. ¿Las chicas súper poderosas? Adiós. Ah, las chicas súper poderosas. Ya, pero ¿quién es? El personaje que yo estoy diciendo. Cartoon, cartoon. Cartoon, cartoon. Cartoon, cartoon. Ah, yo tengo burbuja. Bellota, bellota. No. ¿Cómo es burbuja y bellota, pues? Ah, yo dije burbuja. Y esta mente dice bellota, pero es burbuja. Pero entonces no puede ser burbuja, Ponte. Pero ahí mismo. Ah, está facilito. Ah, ¿pueso cómo ve? Me, me, yo miro para acá. Yo miro a autoladro. Pero ni gafas no se ve tampoco, ¿no? No. No, yo no lo chequeé en tu cara. ¿Con qué lo pegas? Con tu sudor. Porque crees que estás impecable ahora. Ok, no puedo ver esta mujer ahora. A ver. Es que está muy fácil. Cualquier cosa que te diga, vas a adivinar. Puerco araña. Puerco araña. Al mal ataca con su telaraña. Homero es simple. Homero es simple. Ya. Sí, está muy facilito. Uy, esto está cool. Uy. Ya, ahí está. Viento y gafas. Ahora. Es que no quiero decir esa parte, pero ya es muy fácil. Ah, yo soy tu padre. Ese. Ese, yo soy tu padre. Ese, yo soy tu padre. ¿Quién será? ¿Quién será? No sé. Darth Vader es el nombre. Ay, ese está facilito. No, pues está. Está muy fácil. Está muy fácil, güey. Está, está recatito. Oye, yo no estoy cuidando. Pero para allá. Cualquier cosa que se me ocurre, ya, ya, ya sabes quién es. Entonces no hables. Eso me dicen siempre. Perdón. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Este es el carpool más. Este es el carpool más. Este es el carpool más fácil. Pero, a ver, ¿cómo es que hacía la cara? ¿Qué es eso? ¿Es real o es ficticio el personaje? Las dos. ¿Qué? Las dos, las dos, Polito, las dos. Es que tú, Javi. Ustedes se preguntarán ya. Ya. ¿José, Javi? El otro. Cholito. Cholito. Ya. Ok, pero no son dos. Sí. Las dos a la vez. Ok, el Cholito. Las dos cosas. Ok. ¡Aza, ñaño! ¡Aza! Ay, 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 oye, qué buena. Este está cool. A ver, a ver. A ver. Es que aquí también pasa ese problema. Si hago muchas cosas, ella va a adivinar. Es que, ¿quién puso los nombres? No, no, ya sé, ya sé. Mírame, mírame. Mírame, mírame, mírame. Así, así. Imagínate que yo estoy solo con patalones. ¡Alvarito! Es que decía algo como ecuatoriano. Ya le vas a adivinar. ¿Se ve people? No me robes. ¡A ver, dale, te toca. Ya. Este reto es más para la persona que tiene que hacer la veja que para quien tiene que adivinar, claro. Es mejor afuera que adentro. Eso lo dijo. ¡Shurek, Shurek, Shurek, Shurek! Perdón. Yo siempre digo, mejor afuera que adentro, ¿no Fiona? Claro, eso le digo a Fiona siempre. Es mejor afuera. Con los pedos. Sí, Fiona, es mejor afuera que adentro. ¿Qué? ¡Crees que estás con la lisiada! Así es, así como quieres. Tripea la situación. Yo voy a entrar en una habitación. Estoy cabreado. La vida a mí me ha tratado como la ver. Y voy a entrar en una habitación. Y al ojento a la habitación. ¡Crees que estás con la lisiada! No te quiero decir más. Hasta ahí algo te suena. ¡Abro la puerta! Pero, ¿quién eres tú? Yo soy una mujer. ¿Tú estás en la cama? No. No, yo estoy entrando en una habitación. Había una fiesta. ¿Tú eres la que entró? Me acuerdo todito. ¿Tú eres la que entró a la fiesta? No, no, no. La fiesta es abajo. Yo subí en este momento. Pero digo, tú eres la que abre la puerta. Sí, yo abro la puerta. Y esa fue tu reacción al ver lo que viste. A tu esposo con otro hombre. ¿A mi esposo con otro hombre? A ver, te voy a dar alguna frase. Así que era de ella y que estabas enamorado. ¡Ah, con Nandito! Ajá, ¿sabes qué te quería decirte? Maldita lisiada ni Nandito porque ya es muy fácil. Ya, sorraya, Montenegro. ¡Maldita lisiada! Excelente, bueno, people, acabamos de terminar el juego. Creo que hubo un empate técnico porque ninguno es que perdió. No, pues no, fue la diversión del momento hacer esto porque nos dimos cuenta que más difícil estaba para que tenía que actuar. Tenía que adivinar. Sí, aquí hay otra cámara. Aquí también y acá, cuando abres piernas se te ve todo. Y la falda, y ahora. Ah, hay uno aquí. Yo creo que se acalzó. People, yo creo que ya estamos llegando al final del carpool. La verdad, este es un carpool que yo tenía que haber hecho hace mucho tiempo. De hecho, este tuvo que haber sido el primer carpool. La verdad, pero mira, recién ahora nos ponemos de acuerdo. Verde y todo. Sin embargo, es que lo bueno es eso es esperar, Katy. Tienes que entender eso. Y Katy García, para el canal de Bailoán, significa mucho. Así que yo estoy seguro que la gente de huesos amarillos y huesos negros, como diría mi buen Dross, va a saber quién es Katy y va a cachar la nostalgia de este video. Entonces, nada, para la people nueva, igual que está viendo a Katy, bueno, a ti te conocen de ley por todo lo que has hecho. Pero no en redes, no en redes. Mi, 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 como que mi público está en la televisión. Está en la televisión. No solo, pero sí, por ejemplo, mi hija de ley te conoce. Cuando ella, por ejemplo, ha visto programas en los que ha salido contigo en YouTube. Mami, estás en YouTube. O sea, para ella es mucho más cool que yo salga en YouTube a que yo salga en una novela. Oye, me gusta. Me gusta cómo piensan los niños de ahora, los pelados. Me gusta, me gusta. Y bueno, people, para que se conecten un poco más con Katy, que de verdad es una persona maravillosa. O sea, aparte de que se ha dado cuenta, es talentosa, animada a ser de todo. Esta man es bacán, es bacán. Pero solo con mis amigos, ¿sabes? Ah. Sí, yo así como que... Extrovertida, sí. Con mis amigos nada más. No digas. Sí, te lo juro, yo cito. Se me hace difícil a ti imaginarte... O sea, igual me río, ¿no? Y soy cool, ¿no? No, pero no con vergüenza, sino como que... No te aflojas con todos. No, porque no los conozco y no sé cómo vayan a reaccionar. Claro. O a veces se asustan porque creen que estoy hablando en serio. Ponte con él, con él. Uy, me pasa lo mismo. Con él. Tú me dices siempre que... Él más me dice, no sé cuándo estás hablando en serio, cuándo es mentira. Ah. Y también me asustan. Pero después de anunciar. No te va a tocar. Bájate con él. Bueno. La madre Teresa. Pero es la presentación que les quiero dar. Esta man es una man bacán, definitivamente. A mí me queda recontra bien. De hecho, chuta, la aprecio mucho. Para que la gente te siga en redes. Como... ArrobaCativerciaM. Tengo TikTok. También. Ah, vi tu TikTok con Santa Rebeca. Te dije que no iba a tener nunca. Ya sé por qué nunca iba a tener. Porque la lengua castiga. Porque la lengua castiga. Sí, porque la lengua castiga. No, porque a Rebeca le encanta hacer TikTok. Entonces, encontrar en TikTok una actividad para hacer con Rebeca. No, dame el consejo. Es que a ella le gusta. Entonces, cuando yo abrí TikTok, mamá, ¿viste? ¿TikTok? Sí. Y me pasa dando videos todo el tiempo. TikTok es la actividad para hacer con Rebeca. Ok, ok, ok. Ya saben, papito. Las nuevas actividades para hacer con su hijo es TikTok. TikTok educativo. Cati García DC. Se ha reinventado la paternidad. Cati García DC. Cati García DC. Ajá. En TikTok. Pero Cati García M. En Instagram y en Twitter. Y en Twitter. Ok, que a las dos te sigo yo. Totalmente. Cati García DC porque es Cati García después de Cristo. Ok. Ok. Espero que les haya gustado este carpool. Yo me he divertido full. Son psicolatos. Yo me he divertido full. La verdad. No tengo sueldo. Yo no tengo sueldo. Usted vea cómo me resuelve porque yo no tengo sueldo. Las taxitas a veces son así. Eso es lo que les voy a decir. ¿Sabes qué odio cuando pido comida a domicilio? O cuando pido así un Uber. Que no saben dónde es. Entonces yo digo, no. Yo sé que yo me voy a dedicar a esto. Me pongo a estudiar la ciudad. Pues cojo un mapa. Pregunto. Para no estarle complicando la vida al cliente. Porque parte de mi trabajo es darle la solución. No darle otro problema. Pues por eso me voy yo. ¿Y dónde es eso? Uy. Listo, listo. Se indignó, Cati. Se indignó. Yo soy bien buena. Nos vamos indignados de este carpool. Espero que les haya gustado el contenido. Seguimos haciendo carpools muy bacanes en este canal. Reinventándonos todos los días. Logan y Logan. Uy, no me trupilló. Uy, pana. Por aquí van a caer mis redes. Mientras sufro un colapso nervioso. Cati. Yo me estoy despidiendo. Y pues nos veremos en el siguiente carpool. Y síganme en todas las redes. Activen la camioneta y suscríbanse. Cati, muchas gracias por este tiempo. Y por llevarte. Me encantó. Chao. Chao.